Considero que solamente hay dos herramientas a mano del español medio, más allá de los partidos políticos de la oposición, que lógicamente creo que han hecho una buena cosa, haciendo que uno a uno se retraten delante de todos los españoles como lo que son. Y como tienen libertad para votar, porque el voto es individual, aunque se forme parte de un grupo político en el Congreso, pues que ejerzan esa libertad, aunque después le den una sanción económica de 300, 500 o 800 euros. Entonces, que usen esa libertad. Y es una maniobra legal y me parece muy clarificadora. Pero solamente hay dos herramientas que los españoles debien, que somos inmensa mayoría. No caigamos un poco en la melancolía de pensar, esto no tiene arreglo, lo tiene. Pero depende sobre todo del pueblo español. Y depende del pueblo español en la medida de que podemos movilizarnos en la calle para que no pueda haber duda de cuál es el sentir general del pueblo español. Y después, por supuesto, no se puede obviar que tenemos en seis meses unas elecciones municipales y autonómicas en muchas comunas autónomas que tienen que ser definitorias de cuál es la próxima década política en el reino de España. Porque tiene que ser contundente. No puede haber la técnica latinoamericana de gano por el 51%. Porque detrás de eso, todo tipo de suspicacias son posibles. Porque están pasando cosas inexplicables. No en España, pero en España también pueden pasar. Han pasado en la primera potencia del mundo, en Estados Unidos. Y ahí hay muchas cuestiones. Y lo ha dicho uno de los candidatos. Y en Brasil, fíjese el lío que tiene en los últimos días. Entonces, no me cabe duda de que una respuesta del pueblo español, lo he dicho en esta misma mesa hace un par de semanas, cinco millones de españoles pidiendo democracia y pidiendo libertad. Sin ira. Democracia sin ira. Libertad sin ira. Una nación, una constitución, el imperio de la ley. Pero a los políticos hay que dejar claro cuál es el sentido general del pueblo español. No queremos más de esto. No queremos a la Guardia Civil fuera de Navarra. No queremos que los asociacionistas se vayan de rositas. No queremos que sigan tocando el código penal. No queremos violadores en la calle de las feministas. Las feministas que ponen violadores en la calle. Pero ¿qué tipo de política es esta? Es todo un contrasentido para llegar a la ley de la jungla, don Rodrigo.